El nuevo edificio fue inaugurado en ceremonia presidida por el rector Héctor Gaete Férez con la asistencia de las máximas autoridades de la universidad, académicos y funcionarios. Para poder sacar adelante el edificio de desarrollo pedagógico y tecnológico está como se decía en el marco de fortalecer nuestro modelo educativo, de profundizar la renovación curricular. Hay dos proyectos que colaboran activamente en este esfuerzo, el mejoramiento de la docencia en la Universidad del Bío Bío, proyectos MESESU y la implementación de un plan de nivelación de competencias básicas, en ciencias básicas para nuestra gente y nuestros estudiantes en ingeniería. Se trata de poder tener un espacio en el cual los profes se puedan encontrar, los estudiantes y podamos fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje en beneficio de la calidad del esfuerzo académico y científico que hace la universidad. La nueva instalación cuenta con dependencias especialmente diseñadas para el encuentro de los académicos en el fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, el trabajo en equipo, la reflexión pedagógica y la innovación en este campo. Ana Carolina Maldonado, jefe de la Unidad de Gestión Curricular y Monitoreo, se refiere a esta labor. Bueno, la misión de la Unidad de Gestión Curricular y Monitoreo es implementar el modelo educativo institucional, que tiene varios ejes claves. Uno de ellos es trabajar con un enfoque basado en competencias y resultados de aprendizaje, lo que implica ejercer una docencia de calidad de manera distinta, centrada en lo que requiere el estudiante, centrada en el perfil de egreso, centrada en un rediseño curricular que se basa en competencias y resultados de aprendizaje. Y los programas actuales incorporan contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, se explicitan las metodologías, los criterios de evaluación, las actividades de evaluación con las cuales va a ser medido y calificado los aprendizajes de los estudiantes. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo una bajada al aula acompañada con un equipo de profesionales que trabaja en directa relación con las carreras. Para el director de docencia de la Universidad del Bio Bio, Flavio Balacina, estas instalaciones permitirán la consolidación del modelo educativo de la UBB. Que fue todo un proceso que se hizo justamente para poder implementar nuestro modelo educativo. Cuando hablamos de una enseñanza centrada en el estudiante, basada en competencias y resultados de aprendizaje, aquí estamos hablando de, de alguna manera, un cambio de paradigma. Y para cambiar un poco la cultura, llámoslo así, que de alguna manera hay en la academia, es necesario justamente crear programas de capacitación. Y para ello también un espacio que diría que fuera como del académico, que pudiera trabajar con los profesionales, llámoslo así, de tener un contacto mucho más estrecho y poder trabajar justamente en modificar sus asignaturas, crear sus guías didácticas, y poder resolver cualquiera de los problemas que, de alguna manera, es que está visualizando en el desarrollo de esta nueva modalidad, llámoslo así, de realizar la enseñanza en el aula. El moderno edificio de 370 metros cuadrados, construidos y con una inversión de 300 millones de pesos, cuenta con las más modernas instalaciones de tecnología, la informática y la computación, biblioteca especializada, programas de capacitación docente a nivel general y específico, y sistemas de rediseño curricular, innovación en didáctica y metodologías activas, en pro del mejoramiento de las competencias docentes.